en esta eliminatoria. Bueno amigos, no me falta acordar de nada porque los madridistas, seamos que la Champions en nuestro terreno, en nuestra casa, en nuestro hogar, es como yo, la madre de nuestros hijos, es nuestra mujer de la que seguimos enamorados, es la novia de la adolescencia, o sea, la Copa Europa va siempre de nuestra mano. La Copa Europa lo es todo para los madridistas. Y lo saben también los rivales, y lo sabe Liverpool. Liverpool es un gran de Europa, es un entero que siempre me ha gustado, tiene jugadores grandísimos, por supuesto Salah sigue siendo Salah, es verdad que ahora con Darwin tiene ya gente joven, con el colombiano, que os acordáis que el año pasado le pasó el Carvajal en París y ya le bajó los humos. Yo creo que realmente es que el Madrid lo que tiene es que compite en la Champions como nadie. El Madrid cuando salta del campo y escucha el himno de la Champions, es como si en ese momento se revistiera de una capa que le hace indestructible ante cualquier eventualidad. Y lo demás al revés, cuando escuchan en la Champions y sienten que la camiseta blanca y el pantalón blanco y las medias blancas están delante, se ponen muy nerviosos. Y ya cuando ruge el Bernabéu, entonces yo al Liverpool lo respeto mucho, lo admiro mucho, me cae muy bien. Aquel 4-0 al Barça de Messi y Luis Suárez no lo olvidaremos nunca. Pero lo siento, Jürgen, lo siento, Liverpool. Posiblemente vuestros hinchas tendrán que estar con vosotros para que no caminéis solos otra vez. Pero el Madrid no perdona. Esto es la Champions y es que queremos la 15. Somos insaciables. No nos cansamos de acumular Copa de Europa. De hecho, la sala de trofeos de Nuevo Bernabéu se está ampliando otra vez. No nos caben las Copas de Europa. Y queremos la 15. Y ahora yo quiero otro gordo en cuarto de final. Y otro gordo si queda alguno en semis y luego ya el gordo final en la final. Teníamos bien una final con el Bayern o con el Cite de Guardiola. O una final con el Cite de Guardiola y ganarle. Entonces ya de Madrid al cielo y además en Estambul, chimpum. Bueno, a la Madrid. Venga, por los Reds.